La mina escondida Abordamos otros temas en Televistazo y ahora les tenemos el tercer reportaje de la explotación minera en un poblado de Imbabura Por sobre todo, la extracción desordenada de oro solo muestra la realidad económica en el país Los pobres buscan cómo sobrevivir Francisco Garcés tiene más datos desde Buenos Aires, provincia de Imbabura Para sacar el oro de las rocas que se extraen de las minas en el sector de Buenos Aires, en Imbabura Las piedras deben cruzar del norte hasta el sur del país y llegar a Portobelo en la provincia de El Oro Lugar en donde son procesadas Son 800 kilómetros de un trayecto lleno de obstáculos Los cuatro caminos que conducen desde Buenos Aires a la carretera Ibarra Están controlados por la policía y las fuerzas armadas Su misión es incautar el material y detener a quienes lo transporten La ministra de Minas, Rebeca Illesca, se explicó que no se puede hacer minería en Buenos Aires Ya que es un área que está concesionada a una empresa extranjera Ellos no están trabajando en esta zona, están haciendo una actividad ilícita, una actividad ilegal Acceder a que puedan sacar los minerales sin un permiso sería acceder que cualquier ciudadano pueda cometer un delito en el Ecuador Y que nosotros lo permitimos Entonces lamentablemente toda la gente que está ahí haciendo este daño al ambiente tiene que salir de ese territorio Las autoridades creen que la estrategia está dando resultados Pues a inicios del año hubo hasta 12 mil personas en las minas y ahora bordean las 3 mil El resultado de los operativos se puede ver en Ibarra Esta es otra parte del negocio ilegal de la minería Decenas de vehículos de toda clase están detenidos en este patio en Ibarra En este por ejemplo, el ripio oculta el material de donde sale el oro Carlos Pozo, jefe de la policía de Inbabura dio a conocer las cifras Ya de 141 detenidos, tenemos 77 vehículos incautados por supuesto Y alrededor de 90 mil, 92 mil dólares Justamente en los diferentes operativos que han sido a las personas encontradas este dinero Y que no han justificado Tenemos alrededor de ya cerca de 228 toneladas de este recurso minero Aunque nadie sabe cuánto material se extrae de Buenos Aires Y de eso cuánto llega a Portobelo para su procesamiento La gobernadora de Inbabura, Marisol Peña Fiel, tiene algunas hipótesis de lo que pasa en el trayecto Porque quien se deja, no cierto, convencer para que deje pasar Que es el vocabulario que nos dice la gente, no cierto También está cumpliendo, incumpliendo la ley y cometiendo un delito En el sur del país, junto a Portobelo, está el sector del Pache En donde están las plantas procesadoras Hugo Macas, concejal de Portobelo Acepta que el material proveniente de Inbabura alivió económicamente a la población Durante los tres meses de suspensión de la actividad minera en Zarume y Portobelo No está viniendo bien porque están llegando recursos Hay la gente que tiene ya su trabajo, haciendo la molinda Haciendo la ilusión para sacar el metal, todo Pese a que el transporte es cada vez más complicado Los mineros de las provincias del Oro y el Austro siguen abandonando sus pueblos Un ejemplo es Salatí, a 20 minutos de Portobelo En nuestra parroquia es el 80% de las personas que han salido a buscar una fuente de trabajo Tanto en Ibarra Lo mismo sucede en Sinzao, parroquia cercana a Zaruma Ahí Segundo Hernández contó que su hijo Darwin fue a Buenos Aires a probar su arte Dice que está sacando un poquito, que pinta ahí, que está sacando un poquito Pero lo que dice es que le da miedo la traída De que les quiten o los metan a la cárcel también Maritza Barca es esposa de Darwin Junto a sus hijos lo esperaba en su casa sin saber nada de él por la falta de comunicación Ya pues tengo que esperar, aguantar Lo que venga de repente, ojalá Dios quiera que ahí no le pase nada Estar trabajando bien o los dejen trabajar ¿Me entiende? Para que ellos pasen por acá material y digamos si muelan Y entonces podemos tener algo para sobrevivir Darwin fue una de las víctimas de las precarias condiciones en Buenos Aires Un día después falleció en un accidente en la mina ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.